Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame y vamos a dialogar con Andrés Cano que es el director comercial y socio de R3 Diseño. R3 Diseño es una empresa de diseño ecológico en la cual a partir de materiales reciclados o de bajo impacto ambiental crean soluciones empresariales en el área de green marketing, proyectos sostenibles y educativos. Andrés, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y bueno para sacar una idea de negocio adelante ¿Por qué es importante tener foco en algo específico? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es importante porque hay que tener un norte, hay que saber para dónde apuntar. De pronto un error que uno tiene cuando es emprendedor es que uno quiere abarcar muchos temas y ahí es cuando uno de pronto falla. Entonces hay que tener un objetivo claro que se va dando cuando uno está planteando la idea, lo que quiere generar y así ya uno consigue pues como mejores resultados. Bueno, ¿qué papel juegan la paciencia y la constancia para que a un emprendedor le vaya bien? No, son vitales. Es algo que nosotros somos tres socios y es algo que siempre hemos tenido como presente porque hay momentos difíciles. Emprender el que diga que es muy fácil es, pues, creo bajo mi concepto digo que está diciendo mentiras porque es algo de constancia, de perseverancia y de tener mucha paciencia porque los resultados cuando llegan son muy satisfactorios pero no van a llegar el mismo día que tú empiezas a trabajar. Bueno, muy bien. Por aquí está Alejandro Jaramillo. Créame que le quiere formular una pregunta. Bueno, hablaste, al principio hablamos del foco. El foco por lo general parte de una estrategia, ¿cierto? Y de un concepto que yo apropio para mi empresa. ¿Ese concepto en tu empresa cuál es? A nosotros cuando comenzamos la idea de negocio que fue ya hace más de cinco años, siempre pensamos en crear algo que fuera propio pero que también ayudara a la demás gente. Por eso empezamos con la idea de que fuera una empresa verde y que tuviera un contexto social. Nosotros bajo los parámetros que tenemos en la empresa es brindar trabajo y oportunidades a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces eso es lo que nosotros siempre tratamos de hacer, que sea una empresa socialmente responsable y también con el medio ambiente. Bueno, una de las cosas que hablamos es de la paciencia y la constancia, pero hay otro que creo que es muy importante que es la perseverancia. ¿Qué tanto pesa la perseverancia para un emprendedor? No, yo digo que es vital. O sea, como lo decía ahorita, uno puede tener muchas ideas, pero si uno no persevera, o sea, no sacas la idea de adelante, no llegas adelante, no llegas a edificarla. Entonces la perseverancia es algo que con todos los días que uno se levanta, tiene que tenerla clara y trabajar y trabajar día a día para mejorar y para sacar el emprendimiento adelante. Andrés, mirando aquella cámara a la izquierda nos va a decir, ¿por qué hacer negocios con R3 Diseño? Bueno, hacer negocios con R3 Diseño porque somos una empresa de tres emprendedores, ya nos consideramos como empresarios porque ya llevamos tiempo que nosotros nos diferenciamos en que desarrollamos el producto o la medida de nuestros clientes, que en este momento es algo innovador y que es con materiales reciclados y fomentamos los proyectos sostenibles dentro de las mismas empresas. Entonces nosotros con desperdicios que las empresas generan les podemos realizar productos nuevos. Bueno, allá mismo en esa misma cámara, porque allá está el profe Mondra viéndolo, ¿qué pregunta le va a hacer? Porque él es nuestro experto invitado de hoy, mirando allá. No, la pregunta es básica. O sea, ya cuando uno tiene un cierto recorrido como emprendedor, cómo generar más valor a los procesos que uno ya tiene dentro de la empresa. Bueno, muy bien. Entonces vamos, Alejandro, con las principales conclusiones de esta conversación que teníamos con Andrés Cano. De lo que podemos entender de lo que nos dijo, digamos que el tema estratégico hay que alinearlo con un concepto y ese concepto nos da el foco en el cual direccionamos la empresa. Pero digamos que lo más importante y lo que le pasa a todos los emprendedores es que hay que tener una serie de aptitudes detrás con uno que le dé ese aliento, como lo decía él, para levantarse el día a día y poder llevar el emprendimiento siempre a un nivel superior. Muy bien. Proje Mondra, la respuesta para este emprendedor. Sí, muy interesante. ¿Cómo generar valor ya después de un tiempo dentro del desarrollo de la misma? Hay varios aspectos. Uno es básicamente por el lado de los ingresos, que mantenga precisamente ese crecimiento de mercado o los actuales clientes, y en la medida que sean repetitivos, y ya está usted con una muy buena presencia, pueda seguir no solamente dándole soporte, pero incluso encontrando otros elementos sobre los cuales usted pueda profundizar. Pero al interior de la empresa viene un tema de eficiencia. Entonces, ustedes, a la vez de que son consultores a terceros, internamente ustedes pueden aprovechar ese enojado para identificar en dónde ustedes pueden ser más costoeficientes. Y en eso rendiría, obviamente hay aspectos de índole tecnológico que pueden llevar a la reducción de costos. Soy consciente que algunos de los procesos de la empresa tienen de pronto un alto componente, digamos, manual, en donde existan personas que tengan que ejercer algún tipo de actividad. Idealmente, ojalá que se puedan preservar los puestos de esas personas, pero mejor que ello es poder redefinir cada uno de los diferentes procesos y preguntarse constantemente si son los más eficientes posibles o podrían hacerlo más eficientes a la luz de los diferentes recursos, por ejemplo, tecnológicos, que normalmente hay a disposición. Empresas como estas tienen a veces una dificultad y es que no logran lo que llamamos el apalancamiento operacional. Y es que, como no es muy fuerte a nivel de activos fijos, no puede generar unos costos unitarios menores debido a que no existe esa infraestructura que es la que permite eventualmente sacarle jugo a una reducción de costos. Entonces, en ese orden de ideas es básicamente tener al personal muy bien capacitado para que en el menor tiempo posible pueda ejecutar las labores de asesoría a esos terceros.